Voy a ir al encuentro Rosario Ayerdi en Múnich, en Alemania, justamente con la cumbre del G7 y la gira presidencial. Rosario, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Facu. ¿Cómo estás vos? Perfecto, se te ve y se te escucha bárbaro. Contanos. Bueno, mirá, yo te diría que desprolijamente voy a dar vuelta a la cámara porque te quiero mostrar, no quiero que me vean a mí, sino que te quiero mostrar lo que tengo detrás, si querés, y lo voy haciendo. Mientras tanto, porque estamos a 100 kilómetros de Múnich, esto es, mirá, ahí voy a dar vuelta a la cámara, estos son los Alpes bávaros. Y ahí ese castillo que se ve atrás es un viejo castillo que ahora funciona como un hotel, es un hotel de lujo, para que te des una idea cuando está abierto, porque ahora allí están los siete presidentes del G7 más cinco presidentes invitados. Cuando esto funciona como un hotel, la noche en la habitación cuesta entre 700 euros y 1.400 euros. Este es un exclusivo hotel en el que ahora están los presidentes ya en la segunda reunión. Alberto Fernández acaba de terminar de dar su segundo discurso, Facu, y fue muy duro con respecto a las consecuencias de la guerra, y habló de una hambruna en el mundo, si no se termina ya con este conflicto desatado por Ucrania. Y obviamente acá se cuela lo que planteábamos con Ramón hace algunos minutos, que se habló, se planteó el tema de la hambruna, vuelve a aparecer aquello de la posibilidad de que la Argentina tenga un futuro de cara al tema alimentos, Rosario, ¿no? Bueno, el planteo de Alberto Fernández ya en la cumbre de las Américas, ya en las últimas giras internacionales, es justamente esos dos, ¿no? Ser proveedor de alimentos y de energía, mostrar que en Latinoamérica, porque acá en realidad vino a hablar como un presidente, pero también como representante de la CELAC, de 33 países de la región, lo que dice es que el continente es un continente seguro, sobre todo para plantear la seguridad alimentaria. Ahora, eso se puede hacer solamente si hay inversiones también, ¿no? O sea, vino a pedir también inversiones a Alberto Fernández. Rosario, y de la cuestión interna, esta vez Alberto Fernández evitó ni filtración, no hubo ni off the record, no se mandó ningún mensaje a través de los periodistas, nada, digamos, la cuestión interna, Cristina y demás, dejarla de lado y apuntar a lo que es importante acá, que es la agenda internacional, ¿no? Nosotros ahora, en este momento, nos tenemos que ir a ver al presidente, a ver a Alberto Fernández, está ahí, va a dar un mensaje en vivo, que va a ser un balance de lo que fue la cumbre del G7, y después va a hacer entrevista con los medios que estamos acá. Allí vamos a hablar en ONN primero sobre, obviamente, todo lo que tiene que ver la gira, pero también seguramente la crisis interna siempre se mete en la gira, porque la verdad que nunca Alberto Fernández puede viajar en un momento en que no haya crisis interna, la verdad que es la situación ya normal del gobierno. Sí, el tema es cuánto, Rosario, la crisis, yo creo que lo que Ramón planteaba, que hoy lo estábamos charlando hace algunos minutos, es cuánto va a desaprovechar otra oportunidad Alberto Fernández de cara a que los títulos sean títulos verdaderamente de una agenda como la que estábamos hablando recién, alimentos y energía, y no que cometa algún traspié de la interna desde allá, porque si no, pasó en España, ¿te acordás? Fue a España y terminó... Sí, Facu, no solamente en España, pasó en toda la gira europea, que nosotros, el primer destino fue España, le di una nota al país hablando de Cristina Kirchner, él se enoja porque dice, a la quinta pregunta, obviamente, respondí y titulan con eso, y sí, uno no tiene que responder ni siquiera en la décima pregunta, ¿no? Pero después pasó lo mismo en Alemania, pasó lo mismo en Francia, y la verdad que volvió también un poco molesto, y nosotros le explicábamos a los periodistas que estábamos allá, que la verdad que no podemos tampoco nosotros salir de la interna, y él es el que también quiso mandar mensajes, de todos modos. En ese momento Alberto Fernández quiso mandar mensajes. Y una clave, Roger, Sergio Massa, ¿qué está haciendo? Porque tanto ruido hay sobre su participación, sobre qué puede traer después de haber estado en Estados Unidos. Bueno, está pegado el presidente Sergio Massa, o sea, vos pensá que hay cinco personas en la comitiva oficial, y una de ellas es justamente Sergio Massa, o sea, está pegado el presidente, nosotros también después, o sea, lo que nos pidieron es cuestiones domésticas, compartimos muchas horas, horas de vuelo, horas en los hoteles y demás, con todos los funcionarios nos dijeron, las cuestiones domésticas en el vuelo de regreso. Claro, bien, bien, perfecto, Facu, entonces. Bueno, Rosario, gracias, por supuesto que seguimos permanentemente la gira a través de la mirada de Rosario Ayerdi, allí en el G20, a poquitos kilómetros, se lo ve paradisíaco el lugar, Roe, de Múnich, en un lugar paradisíaco. Lo último, sí, lo último. Esto en verano, te cuento un detalle de color, acá está haciendo 30 grados, ¿sabés qué? Antes de que lleguen los presidentes, desde Alemania se tuvieron que decir que vengan sin corbata, porque además, más allá de que vemos este castillo, que es uno de los hoteles más lujosos de Alemania, no tienen aire acondicionado ni ventiladores, porque no es habitual esta temperatura acá. Esto, ¿sabés qué? Se transforma en invierno en un centro de esquí exclusivísimo. Claro, claro, claro. Bueno, por ahora poca nieve, pero bueno, en algún momento se pondrá lindo eso. No, 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 no